En Zacatecas, habitantes de la Sierra de Jerez regresaron a sembrar la tierra luego de que hace dos años se vieron obligados a abandonar sus casas a causa de la violencia de los grupos delincuenciales. Hasta dos años estuvo abandonado el campo de la Sierra en Jerez, Zacatecas. La maquinaria agrícola volvió a encenderse luego de que las fuerzas especiales del ejército recuperaran 14 de 18 comunidades abandonadas a consecuencia de la violencia. Esta región es una de las más productivas en la siembra de manzana, durazno, maíz, frijol y avena. Pues la verdad, hasta ahorita estamos con seguridad, ya nos sentimos un poquito mejor ya con seguridad, un poquito más a gusto viviendo aquí, porque pues ya ve que antes no podemos estar así. Entonces ya ahorita nos sentimos a gusto con la seguridad y pues a la vez también poder trabajar nuestras tierras. El periodo ya está mejor para poder volver a uno a hacer su trabajo, sus cosas, porque aquí en Canuna Cria trae, pero se produce mucho todo esto, pues produce y yo pienso que también como se produce, también deja uno dinero a las pequeñas empresas en Jerez, a los comercios, porque si no, no es la misma. Luego del exilio, los campesinos sobrevivieron como pudieron, siempre añorando regresar a trabajar su tierra. No, no es como aquí el rancho, hay uno acá a la sierra. Más el precio también es mucho más barato allá. Aquí la gente está ganando entre 300 y 350 pesos al día. Y en Jerez me tocó a mí trabajar en la albañilería, en la construcción. Era de contrato hasta 10, 12 horas. 300, 350. Es mucho la diferencia. La instalación de las bases de operación de las Fuerzas Especiales del Ejército y de la Guardia Nacional han sido fundamentales para el restablecimiento de las actividades agrícolas en esta región de la Sierra de Jerez, una de las más productivas del Estado. Y hay un ambiente ya más tranquilo, en el sentido que tenemos una base de seguridad y eso le da mucha confianza a la gente y se siente más armonía de paz y están regresando. Está tranquilo, no se mira nada. Ayer o anterior, ¿sabes cuándo fueron los soldados? No se mira nada. La tierra que comienza a ser preparada no solo brinda alimentos a la población zacatecana, de tener una buena cosecha, el engranaje económico de esta región volvería a reactivarse. Empresas multinacionales, como las que hacen mermeladas, los que hacen jugos, empiezan a comprarle a los productores de Jerez, pero ya en una escala enorme. Por las fechas, estamos a semanas, a días, de que empiece otra vez la siembra de los productos, principalmente la fruta, que es la que requiere más cuidados y ciertas condiciones climáticas. Mientras los campesinos hacen su trabajo, las autoridades de Jerez aseguran estar gestionando la permanencia en esta zona de las fuerzas militares. Para Imagen, Omar Hernández.